¡Hola a todos! Yo soy Ceci, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje, ya tengo bastantito de no hacer uno y últimamente me topé con un look que quise recrear, no es idea mía y la verdad está muy, muy bonito y muy diferente. Como podrán ver son dos ojos totalmente diferentes y este look, este maquillaje lo saqué de un grupo de K-pop que se llama Ceci. No me acuerdo mucho del nombre, bueno más bien no me acuerdo del nombre de la integrante pero el look de todas está hermoso, o sea todos tienen looks súper diferentes. Hay un look de una chava en específico que me encantó porque me recuerda a Tokyo Revengers a uno de los Haitani Brothers que es tipo trae el cabello todo negro y en medio lo trae de color rubio y dije yo quiero eso, obviamente no puedo hacer eso en mi cabello porque pues ya aprendí la lección de hacerme looks exóticos o sea no que esté mal pero yo cambio de opinión súper rápido entonces me dan ataques entonces prefiero, no sé, tal vez ponerme algunas extensioncillas y pintarlas y así no arriesgar mi cabello del todo pero bueno, vamos a recrear el look de una de las integrantes de Ceci como les digo, no me acuerdo el nombre pero se los pongo aquí en la pantalla y ¿qué más? ¿qué más? Ah sí, antes de empezar el tutorial ya saben que no me gustan las introducciones súper largas pero les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita porque pues estoy intentando ser más activa en el canal entonces pues ahí le íbamos, ahí vamos así que pues sí, vamos a empezar con este video Ok, vamos a empezar primero con el delineado rojo para tener un poco más de precisión con el delineado estoy utilizando estas brochas que son como para hacer diseños en las uñas como están muy delgaditas me dan un poco más de precisión al momento de hacer este diseño en el delineado más que nada lo uso para hacer la colita ya que es algo muy delgadito y el pincel que trae el delineador no es muy bueno primero vamos a hacer una colita normal y después vamos a hacer como ese doblez y después vamos a completar todo el ojo ahora con un delineador líquido rosa que es de la misma marca ambos los compren Sally vamos a hacer este como delineado rosa arriba de nuestro pliegue del ojo hay que tener mucho cuidado donde colocamos el delineado depende de tu ojo para que al abrir y cerrar el ojo no se vaya como a correr y hacemos otra línea en la parte de abajo de nuestro ojo en el otro ojo vamos a dibujar un delineado de gato normal como el que te sueles hacer que te guste mucho la verdad aquí no hay mucha ciencia con este solamente un delineado color negro y en la parte de abajo vamos a agarrar como una sombra de color naranja y nos vamos a delinear como un delineado de gato pero con sombra y color naranja y después en la parte de abajito de nuestro ojo en la parte de en medio vamos a colocar un poco de glitter entre más mejor después nos vamos a enchinar nuestras pestañas la verdad este paso para mí es muy importante porque siento que aparte de la máscara de pestañas el enchinarte las pestañas te abre mucho la mirada antes no lo hacía ahora soy fan después nos colocamos máscara de pestañas esta es mi favorita la he usado por mucho mucho tiempo y pues siempre cambio y vuelvo a ella y recuerda siempre ponerte máscara de pestañas en las pestañas de arriba y la abajo bueno es de gustos pero a mí me gusta cómo se ve para este look después con un poco de pegamento para pestañas nos vamos a poner un poquito abajo de él la sombra como naranjita que nos pusimos ahí vamos a pegar estas piedritas que también las uso para hacerme mis uñas porque ya saben que me gusta hacerme mis uñas entonces tengo todo como los materiales y nos vamos a colocar tres piedritas la verdad esto le da un pop de brillo muy lindo al ojo y una vez que las acomodamos en el otro ojo vamos a ponernos uno como ahí donde me la estoy poniendo realmente no sé dónde exactamente pero yo creo que es como un lunar saben como que un lunar de brillito y se ve súper lindo después con este lápiz de sunday que recuerden que tenemos código de descuento si lo quieren utilizar la verdad este es de cejas pero yo siempre lo utilizo para marcar un poco más mi lagrimal y después de eso nos vamos a colocar más brillos en nuestro ojo del delineado negro porque le hacía falta después con esta tinta que es para labios la voy a utilizar para las mejillas porque me gusta muchísimo como se ve este tono que es anime en blush siento que le va muy bonito a mi tono de piel y a todos los looks que me llego a hacer y pues nos ponemos mucho mucho porque blush nunca es suficiente y después esta tinta es nueva de hecho la estrené aquí y me gustó muchísimo es una tinta de Romand que también la compré en Momiji te deja como ese acabado como glossy pero con tinta y se ve muy muy lindo y ya por último me puse gloss porque sentía que este look lo ameritaba lo necesitaba y este gloss está divino es como agua pero está mentolada y te deja un brillo muy muy lindo en los labios y pues listo esto fue todo por el look espero les haya gustado y pues esto fue todo el video espero que les haya gustado no se les olvide que si tienen cualquier duda comentario o lo que sea me lo dejen aquí abajito en los comentarios y no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita y seguirme en mis otras redes sociales que ya saben cuáles son tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok que se los dejo aquí en la pantalla y abajito en la cajita de descripción y pues yo creo que esto fue todo nos vemos para la próxima bye bye